Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. ¿Cómo estás? Espero andes al millón y sobre todo atenta a este podcast porque el día de hoy vamos a hablar de un evento que dio inicio o al menos formalmente al feminismo institucional en México, al sufragismo y sobre todo hay un antes y un después para las mujeres mexicanas. Hoy no vamos a hablar de una mujer en especial, sino de una ocasión en la que cientos de mujeres se reunieron para debatir sobre sus derechos y sobre su existencia misma. Sin más vueltas, el día de hoy platicaremos del primer congreso feminista en México, evento que le dio rumbo a la reivindicación de las mujeres mexicanas y pongan mucha atención porque al final debatiremos si fue un congreso así muy acá feminista o todo lo contrario. El congreso se realizó del 13 al 16 de enero de 1916 en el Teatro Peón Contreras de Yucatán, México. Pero antes de comenzar, hablemos del contexto, de qué es lo que estaba pasando en México en ese momento y qué es lo que pasó antes para llegar a tener su primer congreso feminista. 16 años antes, o sea entrando a 1900, tenemos un país viviendo bajo una dictadura de don Porfirio Díaz y para esos años comenzaban a llegar a México las ideas de los derechos de las mujeres. Sobre todo lo veremos en la educación y lo notamos porque en el porfiriato se dio acceso a muchas mujeres a estudiar en una universidad. Que ejercieran y trabajaran de eso pues ya es otro análisis, ¿no? Pero sí, es verdad, las puertas de las universidades se empezaron a abrir de poco a poco para las mujeres. Obviamente se empezaron a abrir mayormente a las mujeres burguesas o de dinero que tenían la oportunidad de conocer estas ideas feministas recién llegadas de Europa. Si bien en estos años también se hablaba del sufragismo femenino, pues no tenía tanto impacto, ya que la democracia en México pues no era algo tan latente, o sea, se vivía en una dictadura. ¿Cómo es que las mujeres iban a poder salir a manifestar sus deseos para votar cuando ni los hombres podían hacerlo? Y pues así pasan los años. Las ideas revolucionarias empiezan a inundar el país buscando una nueva estructura política, restaurar la democracia, la antireelección y bueno, todo lo que ya sabemos prometía la revolución. Durante estos años las mujeres habían estado preparándose en distintos clubes feministas, y me vuelvo a referir a estas mujeres de clases altas que eran las que tenían la oportunidad de cultivarse, de reunirse y conocer estos temas. Pero ojo, esto no quiere decir que las mujeres obreras o campesinas quedaran fuera de la reivindicación de las mujeres en la revolución. No, 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 no. Bueno, ellas también apostaban por las ideas revolucionarias, y es aquí donde las mujeres mexicanas en general ven en la revolución la manera en la que ellas se podían emancipar también. Pero, oh sorpresa, la revolución triunfa, deja al país más revuelto que antes, y como la mayoría de los movimientos sociales, la revolución traiciona al feminismo. vaya sorpresa. Le agradece a las mujeres por su ayuda y les pide que vuelvan a sus casas a ser las madres, esposas e hijas perfectas. Pero las mujeres mexicanas ya no quieren volver. Imaginen a las mujeres que lucharon a la par de los hombres en los distintos campos de la revolución y con distintos campos me refiero a lo político, a las conferencias, a los golpes, a las armas, en todo. Ellas estaban luchando a la par de los hombres y después les dicen muchas gracias, regresen a sus casas y pues no. Obviamente ellas ya no querían regresar a lo mismo y con todas las corrientes feministas que llegaban de Estados Unidos y de Europa, las mujeres mexicanas deciden tomar el control de sus vidas. ¿Para cuándo termina la revolución? México tenía en su mayoría mujeres maestras porque hay que aclararlo. Las primeras feministas de México fueron maestras. Ellas junto a más mujeres de otras distintas ocupaciones se cuestionaban en qué les había beneficiado la revolución y cuál sería el siguiente paso de las mujeres. Oigan, estos grandes rasgos es el contexto porque si nos metemos a detalles nos vamos a quedar aquí hablando horas. El punto es que para 1916 teníamos mujeres que estaban conociendo el feminismo tanto como en teoría como en la práctica y que apenas estaban cuestionando su mera existencia y los roles que ejercían. Esto es muy importante saber para comprender todo lo que se vivió en el primer congreso feminista de México. Y antes de pasar a lo bueno hay que preguntarnos ¿por qué en Yucatán? ¿por qué no en la ciudad de México que era la capital o por qué no en Veracruz que había tenido tanto desarrollo durante el porfiriato? Pues bueno, a palabras de Plutarco Elías Calles, si usted quiere entender la revolución no deje de ir a Yucatán. Pero linda, ¿por qué se preguntarán ustedes? Si la mayoría de líderes y movimientos revolucionarios se hicieron en el norte y no al sur del país. Pues bueno, resulta que Yucatán era un tipo de laboratorio donde se preparaban las ideas radicales de reforma social. Ahí se probaban y todas estas ideas que habían surgido por la revolución inmediatamente se llevaron a cabo en Yucatán. Es decir, que cualquier idea progresista que se quería implementar en el país se ponía primero a prueba en Yucatán y si funcionaba pues ya la aplicaban en el resto del país. Y obviamente el feminismo fue una de estas ideas locas y retorcidas que llegaron primero a Yucatán. Además de que Yucatán tenía líderes políticos con ideas bastantes marxistas y radicales que impulsaban y apoyaban los ideales feministas. Ahorita hablaremos de alguno de ellos. Y también para 1916 Yucatán se estaba llenando de todo este tipo de ideas feministas gracias al comercio directo que tenía con Europa debido a la primera guerra mundial. Yucatán era el rival más cercano en cuanto a desarrollo a la ciudad de México. No vamos a entrar más a detalles sobre Yucatán pero sí mencionaremos que desde 1870 Yucatán ya tenía una asociación feminista llamada La Siempre Viva que se encargaba de promover la cultura y literatura en mujeres para después convertirse en una escuela para niñas y jóvenes siendo así el primer colegio en dar educación secundaria a las mujeres en México. El hecho de tener tantas profesoras hizo que Yucatán tuviera, escuchen bien, el 59% de alfabetización, uno de los índices más altos en todo el país. Y esto gracias al esfuerzo de casi 40 años Yucatán había tenido que preparar a las mujeres para que en 1916 se vieran estos resultados. Y pues bueno, para no hacerles el cuento tan largo porque ya les di un contexto bastante largo, pues ya vimos que Yucatán tenía líderes revolucionarios con ideas progresistas que después de la revolución llegan al poder y ponen en práctico todas estas ideales y entre ellas apoyan el feminismo. Entre estos personajes nos vamos a encontrar a uno que fue pieza clave para que se lograra el primer congreso feminista y vale la pena hablar de él y es Salvador Alvarado, que como gobernador en turno da el decreto de crear un congreso donde las mujeres pudieran debatir sobre sus derechos. Pero ¿quién era Salvador? Pues bueno, Salvador era un político que participó en la revolución, acá con ideales medio socialistas, medio anarquistas, amiguísimo de Felipe Carrillos Puertos, de Elvia Carrillos Puertos, de Venustiano Carranza, de Hermila Galindo y toda esta bolita. Aunque la decisión de crear un congreso feminista fue el resultado de muchas pláticas y acciones, es realmente Hermila Galindo quien termina de convencer a Salvador. Como ya les dije, Salvador fue un personaje muy activo en la política y en los 34 meses de gobierno que ya había tenido hace más de 380 decretos. Él trabajaba todos los días 24-7 y es el primer gobernador que voltea a ver las peticiones de las mujeres. Salvador tenía influencias de las ideas americanas que igual fomentaban la liberación de la mujer y apoyaba a que pudieran sostenerse ellas mismas y que fueran iguales ante la ley y mejor educación. Incluso llega a tener ideas muy actuales, ya que escuchen esto. Prohíbe tener peones y considera que las trabajadores domésticas son esclavas, pone horas máximas y salarios mínimos, prohíbe burdeles, liberó a prostitutas a las cuales no sólo las liberó y les dijo ahí a su suerte, sino que les dio un apoyo educativo para que salieran adelante y alentó a las mujeres a trabajar en el gobierno. Y escuchen, se anticipa 11 años a la reforma del Código Civil para que las mujeres pudieran buscar un trabajo. Alentaba a las mujeres a que tomaran una profesión y quita eso de que se tengan escuelas para mujeres, femeninas, etcétera, y él empieza a impulsar la educación mixta hasta cuarto grado, obviamente, y al igual que las feministas y las demás carrancistas, veían a la iglesia como el enemigo del progreso. No solamente apoya a los congresos feministas, sino que también convoca a congresos pedagógicos. O sea, este hombre, este señor, se adelantó muchísimo a su época en ideales. Aunque, ojo, él consideraba que las mujeres debían de trabajar, pero también consideraba que si una mujer se casaba y tenía familia, pues ya qué caso tenía que trabajar, ¿no? Mejor que se dedicara al hogar. Ahora sí, entremos de lleno al congreso. A partir de que Salvador decreta un congreso feminista para el 13 al 16 de enero, pasan ocho semanas de preparación. Y algo que hay que reconocer en la ciudad de Salvador es que les da completamente la libertad de organizar el congreso a las mujeres, teniendo como organizadora principal a la profesora Consuelo Zavala. Ella era directora de una escuela mixta y quien había tenido el apoyo de Francisco y Madero para estudiar un tiempo en Francia. O sea, ella venía fresquecita de todas estas ideas sufragistas de Europa. Consuelo empieza a llamar a más profesoras feministas para que la apoyen en la organización y crea varias comisiones para que el congreso tenga éxito. Entre estas comisiones y la más importante es la propagandista, que se encarga de invitar a todas las feministas de Yucatán para que participen. O sea, se mandaban a muchas mujeres a todas las ciudades y municipios de Yucatán para invitar a más mujeres al congreso. Se forman cuatro comisiones que el día del evento estaría cada una liderada por cinco congresistas que a su vez iban a debatir un tema con las demás congresistas para que al final dieran la conclusión a toda la audiencia. Las problemáticas que se planteaban para el debate eran 1. ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para someter a la mujer del yugo de las tradiciones? 2. ¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina, ya que aquella tiene por finalidad preparar para la vida? 3. ¿Cuáles son las tartes y ocupaciones que deben fomentar y sostener el Estado y cuya tendencia sea preparar a las mujeres para la vida intensa del progreso? 4. ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad? Como ven. Y una vez definidos los temas, se lanza la convocatoria, que en resumen y para que vean cómo era el feminismo de esos tiempos, decía que se le invitaba a todas las mujeres con estudios primarios y un modo honesto de vivir. Sencillo los requisitos. Solamente que las mujeres que tenían educación primaria es porque eran maestras nada más, lo cual hizo que el congreso en su gran mayoría fueran maestras y obviamente excluían a muchas mujeres. Entre ellas se excluían a las mujeres analfabetas, a las mujeres indígenas o a las mujeres prostitutas. Y aunque el congreso era abierto a cualquier mexicana, pues lógicamente en su mayoría se hicieron yucatecas, esto por la ubicación de la ciudad. Y en gran parte también porque Salvador Alvarado destinó a las mujeres yucatecas 2 mil pesos de esa época, obviamente, como viáticos para incentivar a las mujeres de todo el estado a participar. A cada congresista le tocaban 10 pesos como viáticos. ¿Cómo ven? Aunque dicen las malas lenguas que 2 mil pesos era algo tacaño para Salvador, ya que en esos momentos Yucatán estaba comercializando níquel que enviaba a Europa por la primera guerra mundial y que pues había dinero de sobra en Yucatán como para darle más viáticos. Pero bueno, ese ya es otro tema y queda solamente como chisme. Al primer congreso feminista en México asisten un aproximado de 600 y 700 mujeres. Y durante esos días se suspenden clases en varias partes de Yucatán. Primera, pues porque la mayoría de maestras andaban ahí metidas en el congreso y pues quién iba a dar clases. Segunda, porque las escuelas servían para dar hospedaje a estas mujeres y no dónde iban a meter a tantas foráneas. Y a mí en lo personal esta parte me emociona muchísimo porque, o sea, imaginen la energía que debió tener esas escuelas albergando a muchas mujeres que querían ser escuchadas. O sea, imaginen los debates que se debieron de armar en los pasillos, el ambiente, las amistades que surgieron, las bromas. No, no, no. Todo lo que se vivió durante esos días y no solamente durante el congreso debió ser una experiencia increíble. Y cada vez que hablo de esto se me pone la piel chinita, pero es que de verdad me emociona demasiado. Regresando a las asistentes del congreso, hay que tomar en cuenta que habían asistido dos generaciones completamente distinta entre ellas. La primera que pensaba como se pensaba antes de la revolución, o sea, las feministas de edad más avanzada. Y la segunda que pensaba con los ideales posteriores a la revolución, o sea, las feministas más jóvenes. Y atentas a esto porque esto define mucho cómo se dirige el congreso y sobre todo el tipo de congresistas que había. Recordemos que en la generación antes de la revolución había crecido pues en una dictadura. Y para hacernos más fácil esta parte de las congresistas, vamos a dividirlas en tres tipos. Las primeras, dejémosla en que eran feministas moderadas. Mujeres que se sentían objeto de estudio pero no político y que consideraban que las mujeres deberían tener las oportunidades de tener sus bienes y de trabajar para mantenerse, pero pues que casadas no debían de trabajar más que dedicarse al hogar porque eran el pilar de la familia. Que debían de estudiar pero pues por gusto y no por superación o con la finalidad de ejercer una profesión. Esas eran las feministas moderadas. Era en su caso la mayoría de congresistas que asistían. En segundo tenemos a las feministas conservadoras que eran un aproximado del 15%. Ellas no le veían el caso al feminismo. Consideraban que no era necesario tener estudios y al final la mujer pues se tenía que dedicar al hogar. Y que además del sufragio femenino era un exceso de libertinaje para las mujeres. Consideraban que una mujer ilustrada perdía toda la feminidad de una mujer. De hecho, escuchen esta anécdota. Una de estas feministas moderadas se para enfrente de todas y dice que las maestras no se casaban porque estaban demasiado inteligentes o estaban demasiado preparadas. Entonces, pues ¿para qué lo debían de hacer? ¿Cómo ven? Y por último tenemos a la minoría que eran las feministas radicales. Ellas llegan casi casi diciendo ¿Qué? ¿Debatir el voto? No, qué vintage. El voto ya sabemos que sí o sí. Mejor hablemos de divorcio, de libertad sexual, de cómo la iglesia nos ha esclavizado y de cómo debemos de comenzar a tener cargos públicos y de poder. Obviamente, estas eran las que más escandalizaron al Congreso. Y para que se diera una idea de qué clase de feministas radicales asistieron ese día, pues una de ellas era Rosa Torres. Ya hemos hablado de ella en este podcast. Ella fue una sufragista, fue la primera servidora pública de Yucatán, fue activista internacional de los derechos de las mujeres y que durante una de las sesiones del Congreso local de Yucatán se la pasó repartiendo folletos sobre la importancia del control de la natalidad y derechos reproductivos de las mujeres y que por más que la bucharon los hombres, nunca dejó de entregarlos. Digo nomás, para que se den una idea de cómo era el bando de las feministas radicales. Y así, con este tres tipos de congresistas, inicia el primer día del Congreso. Y recuerden todo lo que se había planeado, las mesas de trabajo, todo así, muy bonito, shalalá. Pues bueno, toda esta organización valió chetos porque en la inauguración pasó algo que cambió por completo todo el programa. Pues resulta que Salvador Alvarado había invitado a Armila Galindo a dar un discurso durante la inauguración del Congreso. Pero Armila, por cuestiones de salud, no puede asistir, pero manda su discurso para que Salvador lo diga en su nombre. Pero Salvador ya tenía elaborado su discurso, así que pues se le hace fácil, se le hace sencillo pasárselo a otro funcionario ahí de su gobierno. Pues un tipo bastante equis, honestamente. Se lo da a que lo lea. Y, Dios de mi vida, yo creo que a este hombre nunca se le va a olvidar ese día, o más bien nunca se le olvidó ese momento de su vida. Porque nadie hasta ese punto fue para revisar el discurso de Armila Galindo, hasta el mero momento de comenzar a leerlo en frente de todas. Y el discurso se llamaba La Mujer del Porvenir y hablaba de las necesidades sexuales de las mujeres, del derecho de las niñas a recibir educación sexual, de cómo la vida sexual debía de empezar desde antes del matrimonio y de cómo la iglesia se había encargado de reprimir a las mujeres. Y sí, imagínense, este tipo de discursos siguen siendo escandalosos en nuestros días. Pues ahora imagínenlo en 1916, leído por un hombre en frente de toda la sociedad yucateca. Obviamente, las y los espectadores comenzaron a buchear el discurso, incluso llegan a pedir que lo quemen por inmoral y se arme un escándalo en grande. Y aunque ninguno de estos temas estaba en el programa, en cuanto inicia el Congreso, bueno, cuando logran calmar a la gente y dar inicio al Congreso, pues bueno, el discurso es lo primero de lo que se habla. Las conservadoras lo consideran completamente una aberración que no tiene cavidad en el feminismo. Las moderadas consideraban que era un tema a discutir, pero que no era ni la forma, ni el espacio, ni el momento. Y solo las radicales defendían y preguntaban qué había de inmoral en hablar sobre sus cuerpos y su sexualidad. Pasando todo este debate que genera el discurso, el Congreso sigue su curso normal y se debaten los temas que habían sido planteados. Al final se da como resultado un consenso de que las mujeres mexicanas aún no debían de votar, ni ser votadas, y piden que mejor se refuerce la educación de las mujeres. Las radicales llegan a estar de acuerdo con esto, ya que consideraban que el voto era una petición muy burgués y había situaciones más importantes y alarmantes que atender en la vida de las mujeres. Aunque para el segundo Congreso feminista ya son muy poco las asistentes que se ven, pero sí hay un movimiento grandísimo en el sufragismo. Las conclusiones obviamente no eran las esperadas, porque dicen que no van a votar, que no quieren ser votadas, pero también se debatieron muchas cosas más que tuvieron contribuciones relevantes en el futuro del Código Civil y la Ley de Relaciones Familiares de 1917. Y es que incluso en la convocatoria del Congreso decía que la finalidad de dicho Congreso era generar proyectos que a futuro se convirtieran en leyes para las mujeres y que dieron como resultado Número uno, el concepto de igualdad jurídica de las mujeres a los hombres y de la emancipación de las mujeres a los 21 años. Número dos, permitir el divorcio absoluto. Número tres, abrir el espacio de trabajo a las mujeres en la administración pública y en la educación normal, y con ello propiciar la educación superior. Y así, amigos y amigas, es como se desarrolla el primer Congreso feminista en México. Y vámonos a la conclusión final de todo esto. ¿Puede considerarse feminista un Congreso que sacó de conclusión que las mujeres aún no estaban listas para votar? ¿De un Congreso que se negaba a escuchar sobre los derechos reproductivos y sexuales? Pues claro que sí, claro que sí puede considerarse 100% feminista. Porque así ellas hubieran dicho que querían regresar a encerrarse a sus casas, fueron ellas las que lo decidieron. Que previamente un grupo de mujeres reunidas debatieron y tomaron acuerdos. Fueron ellas las que no tenían a un hombre allá al lado diciéndoles qué pensar. Fueron ellas quienes decidieron esas conclusiones. Completamente las mujeres mexicanas de ese siglo lo decidieron. De mi parte, como conclusión, quiero que también reflexionemos todo lo que ha pasado desde 1916, todo lo que hemos avanzado las mujeres en la sociedad mexicana y sobre todo lo mucho que nos falta por avanzar. Y bueno, en mi Instagram estaré subiendo datos y fotos del Congreso. Están muy padres las fotos. Y sobre todo de las participantas. Y en la biblioteca virtual van a encontrar el discurso de Hermela Galindo, ese que tanto escandalizó a todas. Se llama La Mujer del Porvenir. Y te agradezco que te quedaras hasta el final. Te recuerdo en nuestras redes sociales. Arroba guión bajo mujeres con historia en Instagram. Y mujeres con historia en TikTok. Nos vemos la próxima semana y que tengas un maravilloso día.